Número del 1 al 30 Vamos a comenzar por Acá, número del 1 al 30 28 Espere, espere Número del 1 al 30 Número del 1 al 30 Son por 30, Lucas Número del 1 al 30 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 Bueno muchachos, ya hay ganador, vamos a entregar 30 mil pesos en efectivo, pero el ganador no es un hombre, el ganador es una mujer. El ganador es una mujer, ya son 120 mil pesos entregados y estos 30 mil se lo ganó, la mujer que dijo el número, la mujer que dijo el número, ¿cuál es el último número? ¿Quién dijo el 24? ¡Un aplauso! Y los que estábamos en revolución, vean.